¿Qué pasa con el embalse? El mismo río va escarnando, como bien vemos, en lo que son los lodos y los está transportando aguas abajo a través de la compuerta de fondo. Esto lo que provoca ya no es el daño en el ecosistema del embalse porque realmente un embalse es un ecosistema que ya está muy alterado. Además en este caso las especies piscícolas que había son las especies piscícolas de no demasiado interés. Me refiero en cuanto a biodiversidad, pero aguas abajo de aquí, concretamente en la zona del paraje conocido como las minas de Castellote, pues era un ecosistema fluvial, pues la verdad que con un alto valor. Había una buena población de trucha común autóctona, barbo, me refiero a especies autóctonas, nutria y todo ese ecosistema pues ha sido totalmente destruido. Aquí lo que podemos ver aguas abajo de la presa justo en la misma base, digamos exterior de la presa, es que se ha construido una especie de balsa, la cual consideramos nosotros que es mínima, es decir, esa balsa es para retener los lodos que están saliendo por la compuerta de fondo, tiene un tubo en el cual por ese tubo va entrando agua y sale a lo que es el cauce. ¿Qué ocurre? Que eso se ha llenado en cero coma. Los días que estuvieron desembalsando, que fue casualmente fechas de navidad, estaban soltando, y eso está en los registros del medidor que hay aguas abajo, estaban soltando en torno a 3,8, 4, 5 metros cúbicos, eso es bastante caudal. Y con esa velocidad de desembalse, el arrastre que se produjo en el vaso del embalse, pues fue masivo. De hecho, lo que llegó a bajar era una masa de lodo andante, porque si no es inexplicable que se haya puesto, y luego bajaremos al curso de río, que se haya zonas anexas a la orilla o las partes traseras de las pozas, que hay sitios que hay 50, 60 e incluso el ejemplo está en la ciudad de Enfigo. La ciudad de Enfigo tiene una pared que tendrá 5 metros de altura, la cual está enrasada de lodo hasta arriba, y eso está a 16, 17 kilómetros de aquí. Ahora el problema viene los pueblos aguas abajo, es decir, por ejemplo, Aguaviva está teniendo verdaderos problemas, el tema de la ganadería, porque ellos captan aguas abajo de aquí, a unos 15 kilómetros, 16 aproximadamente, hay un azuz, que es el azuz de Benfigo, que el canal de la izquierda alimenta para el riego y sustento de más de las matas, y el canal de la derecha es para Aguaviva, para el riego de la huerta Aguaviva y el sustento de agua de boca y de los animales, y ese azuz está completamente, digamos, colmatado hasta lo que es la misma pared, con lo cual el barro está entrando en los canales de las acequias, y el agua la hace inservible, ni para el uso humano, ni para el uso ganadero, ni siquiera para el uso agrícola, porque incluso hay peligro de que emboce determinadas instalaciones de riego de expersión, que haya algo de riego de expersión. Bueno, pues ahora estamos ya muchísimo más abajo de la presa de Santolea, estamos en el paraje conocido como Los Dos Ríos, justamente a unos 50 metros aguas arriba de donde desemboca el río Vergantes. A distancia de la presa aquí, pues ya tendremos aproximadamente ya unos, en torno a los 30 kilómetros, y aquí, pues bueno, podemos ver que todavía sigue bajando el agua sucia, evidentemente los lodos siguen siendo arrastrados, siguen siendo transportados aguas abajo, y en este tramo, pues al igual que en el tramo de arriba, en las tomas anteriores, pues vida en cuanto a peces aquí no ha quedado nada, y de hecho, pues aquí tenemos una zona de grava, en las zonas de grava o de lechos de grava, pues es donde suele haber mayor concentración de larvas, de insectos acuáticos, de macroinvertebrados, que son el sustento de la alimentación de todos los peces, y es la base de la alimentación de un ecosistema acuático. Si levantáramos algunas piedras, por ejemplo, en condiciones normales, si el río estuviera bien, pues lo que veríamos es las larvas, esos insectos, y aquí, pues lo único que podremos encontrar, pues son piedras totalmente inertes, incluso algunas de ellas, sería muy difícil que hubiera algo escasamente, todavía quedan en alguna roca restos, o parecen restos, de los capuchones, de la construcción de, digamos, de las cápsulas, donde hacen la transformación algunas larvas, como los tricópteros. Aquí estamos ahora mismo, aguas abajo de la presa de Calanda, concretamente a dos kilómetros, en el paraje conocido por toda la gente de aquí, como la abadina del tío Garren, ¿vale? Esperamos que la Confederación Hidrográfica del Ebro tome medidas, y que no ocurra lo mismo aquí, que ha ocurrido en la parte de arriba. Hay maneras de evitarlo, es decir, que cuando se suelte agua por la compuerta de fondo, vaya acompañada con caudal turbinado, es decir, caudal que se coge a mitad del embalse, para que todo el mundo lo entienda, que es el que sale por las centrales hidroeléctricas, ¿vale? Es decir, parte del caudal que se ha turbinado para que sea agua limpia, y parte de fondo, y que esos desembalses de fondo, se realicen en temporadas en las cuales el río baje con caudal, es decir, temporadas de riego, no en invierno, que es cuando baja poquita agua, aproximadamente ahora bajan las caudales de pérdida, que se llaman, unos 300-350 litros por segundo, que es cuando más afección puede hacer, que tengan cuidado con esas cosas. ¡Gracias!